Hoy escribió Gedeón Santos, Gedeón Santos que fue, oigan esto, uno de los principales dirigentes del PLD, de los fundadores del grupo de Danilo Medina, fue director de Indotel y Danilo lo mandó como embajador en la OEA, oigan esto, pero no todo el mundo se pone una venda y se quita la cabeza, Gedeón vio y dijo que un intento, y lo dijo con tiempo, un intento de Danilo Medina iba a ser un fracaso, un intento de Danilo quedarse, lo dijo y aconsejó a Danilo que no intentara una tercera modificación, una segunda modificación, eso nunca se había visto un presidente para buscar la reelección, modificar la constitución en un periodo de cuatro años dos veces, y bueno, Danilo no le puso asunto, cuando se vieron los aprestos divisionistas del PLD Gedeón Santos, dijo que para el PLD hacer un papel airoso, tenían que ir con Leonel Fernández, aún sin el ser de Leonel Fernández, que si no llevaban a Leonel, el partido se iba a dividir e iba a perder las elecciones, y efectivamente así sucedió, hoy él escribe un artículo buscando las causas principales de por qué el PLD perdió las elecciones, un brillante artículo y ahí habla del autoritarismo, de cosas que se reeditaron en el gobierno del PLD que eran propios de la dictadura de Trujillo, intervenir los teléfonos, querer matar moralmente a los opositores, lo que le hicieron a Miriam Germán, eso es propio del trujillismo y del autoritarismo, lo que le hicieron, lo que le quisieron hacer a Luis Abinadé, involucrando un guay de espada de, en vaina de querer y que hacer fraude con la Junta Central Electoral, que después se demostró que era mentira, hicieron mil diabluras y violentando todas las normas, yo le pedí hoy que me permitan no coger llamadas para poder tratar estos temas, y por algo que le quiero, que le quiero presentar también, entonces, este, miren, toda la bellaquería, ese grupo, ese es un grupo bellaco el que está gobernando este país, ese es un grupo bellaco y provocador, por eso fue que perdieron las elecciones, por eso fue que el pueblo se indignó contra ellos, no era ni que por tanto, por Luis Abinadé, ni mucho menos, miren lo que están haciendo en medio de la transición, Danilo ascendió cuatro coroneles del ejército, y cuatro coroneles de la policía general de brigada, incluyendo un hermano de Gonzalo Castillo, y quisieron producir o quieren producir o lo produjeron, varios ascensos de fiscales peledeístas, para atar de mano al procurador independiente que venga, para que no persigue ese grupo de corruptos, una provocación de Danilo eso, y anuncia, oigan esto señores, porque ese grupo perdió las elecciones, y tenía que perderlas, y tiene que recibir el repudio de la población, y tiene que haber procesos penales, o autorizó un aeropuerto en Bávaro, habiendo dos aeropuertos para allá, se quita, uno en la Romana, y otro en Putacana, en medio de una transición, ahí está diciendo, los dirigentes del PRM, que van a ser funcionarios, que eso lo van a revisar, es que tienen que revisarlo, y echarlo para atrás, porque es una bellaquería propia de lo balaguerista, y de lo trujillista, usted aprovecha una transición, que le quedan 15 días de gobierno, para usted estar siendo diablura, por eso fue que perdieron, entre otras cosas, las elecciones, porque el pueblo se jartó, de tanta bellaquería, de este grupo, violatorio, de toda la norma, y de toda la ética, tú sabes lo que, así de manera descarada, como que, la gente no se va a dar cuenta, coger, y miren, son tan conscientes, de la bellaquería que hacen, son tan conscientes, de la bellaquería que hacen, que esos decretos, no los publicaron, fue que se, se lograron filtrar, eso lo tenían calladito, de los ascensos, de los fiscales, y de los ascensos, de esos coroneles, y en mismo, la misma autorización, de construir un aeropuerto, óyete, pero que grupo más bellaco, óyete, por eso fue que perdieron, las elecciones, entre otras cosas, porque el pueblo, vio que estos tipos, no tienen consideración, por las leyes, por las normas, por la ética, todo es en función, de negocio, eso para favorecer un grupo, un grupo de empresarios, que le son afines, porque ellos todos, lo ven así, oye, no tiene, no tiene, no tiene, una declaración, muy buena, que también tenemos, que comentar, es la de Carlos Pimentel, ¿quién es Carlos Pimentel? el anunciado, como director, de contrataciones públicas, que dijo, que dijo, que no van a aceptar, para, fines, de participar, en licitaciones, compañía, que ya el propio, Guido Gómez Mazara, anunció, que hay una compañía, de un compañero, de la base, como dicen, que no es de la base, nada, pasa el negocio, haciendo compañía, ahora en la transición, lo que hacían los peledeístas, que comenzaron a hacer, compañía de construcciones, comenzaron a hacer, en la misma transición, compañía que la hacen ahora, cuando, tú, tú vas a coger un gobierno, pero ese, ese muchacho, que fue, de los jefes, de la marcha verde, y que tiene un discurso, de transparencia, ese no se va a apretar, una bellaquería, de que, que un tipo, que formó una compañía, ahora, que era lo que hacían, los peledeístas, y lo que tanto, se le criticó, a los peledeístas, oye, y hay gente, que están en eso, porque aquí hay un grupo, que hay que tener, los vigilantes, y a raya, que no pide tiempo, y aquí vamos, todo el mundo, está vigilante, para que estemos claros, en eso, aquí todos, vamos a estar vigilantes, Guido Gómez Mazara, dijo, que lo vi, en una entrevista, que le hicieron, que ya, él conoce un tipo, que está haciendo, una compañía, oye, pero la gente, no, sí, sí, de comida, tú sabes que los peledeístas, se convirtieron, todos en cocineros, toditos eran suplidores, de desayuno escolar, toditos, y terminaron, todo en empresarios, entonces, el próximo gobierno, sabe que no puede, permitir eso, y el pueblo, va a estar vigilante, porque eso es, antiético, de pies a cabeza, para seguir, los mismos negocios, para seguir, los mismos robos, para seguir, la misma corrupción, eso no se va a permitir, aquí, pero por lo menos, ese muchacho, Carlos Pimentel, se la puso ahí, ninguno, que cree en compañía, ahora, le van a permitir, que liciten, porque eso, para buscar, tráfico de influencia, y para buscar, ventaja, y hacer lo mismo, que los peledeístas, hacían, entonces, no estamos en nada, entonces, no estamos en nada, no estamos en nada, no estamos en nada, no estamos en nada,